Hola muchedumbre, bienvenidos un día más a PowerTips. En el día de hoy os traigo un nuevo truco de Microsoft Teams. En concreto vamos a ver cómo poder realizar el envío de mensajes rápidos en nuestro cliente de Microsoft Teams. Espero, como siempre, que este vídeo te resulte de utilidad y de interés. Y ya sabes, por favor, suscríbete a PowerTips para apoyar a esta iniciativa. Ya sabes que si le das a esa campanita no te pierdes absolutamente nada. Si te gusta el vídeo, tu like por aquí y, como siempre, tus comentarios tanto abajo en el vídeo como en el canal. Un millón de gracias y sin más dilación nos vamos con nuestro vídeo de hoy. Muy bien, pues por supuesto nos vendremos a nuestro cliente de Microsoft Teams. Esto lo podemos usar tanto en el cliente web como en el cliente de escritorio. Y vamos a ver que es un vídeo súper corto porque ya verás que la funcionalidad es muy sencilla. ¿Cómo podemos realizar el envío de mensajes rápidos dentro de Teams? Bueno, lo más directo sería lo siguiente. Desde aquí, desde la barra de buscar donde podemos realizar, como ya sabéis, tanto búsquedas como escribir comandos. Podemos realizar menciones con el arroba, por ejemplo. Voy a seleccionar a esta compañera, Itana Gómez, y desde aquí le escribo un mensaje. Desde aquí puedo enviar. Y ya se ha enviado el mensaje. Si le damos a entrar, nos llevará directamente al chat. Pero como podéis comprobar, no ha sido necesario ir a buscar el chat o lanzar un nuevo chat para poder realizar el envío de este mensaje. De hecho, tengo abierto en una ventana el cliente web con el usuario de Itana. Y aquí tengo la conversación. Si lo quiero hacer desde el cliente web, pues sería exactamente igual. Nos vamos a cualquier otro sitio. Yo me puedo venir aquí a la búsqueda. Seleccionaría el usuario. También lo puedo hacer un chat de grupo. Enveriría el mensaje. Y si le doy a intro, me va a llevar nuevamente a ese chat. Aquí tengo el cliente de escritorio nuevamente. Y aquí está nuestra conversación. Bien, esta sería una de las formas de realizar envíos de mensajes rápidos con el cliente de Teams. Otra posibilidad que tenemos, muy sencilla, pues sería a partir de la ficha de ese contacto que tenemos. Por ejemplo, desde aquí, vemos que nos aparece este cuadro para realizar envíos de mensajes rápidos. Tan sencillo como escribir aquí. Y le realizaríamos el envío de forma directa. Por supuesto, esto lo podemos hacer para cualquier contacto que tengamos en cualquier otro chat, cualquier otro grupo. Es decir, que seleccionaríamos la conversación en cuestión, seleccionaríamos al usuario, y desde ahí podríamos hacerle el envío de forma directa. Y por supuesto, esto también lo podemos llevar a cabo directamente desde el cliente web. Es decir, si me vuelvo a mi cliente web y selecciono cualquier contacto, por ejemplo, este de aquí, pues tengo la posibilidad de realizar también el envío de un mensaje rápido directamente desde aquí. Tan sencillo como esto. Muy bien, pues hasta aquí nuestro mini vídeo de hoy. Como has podido comprobar, un truco bastante simple, bastante sencillo, pero muy práctico también, puesto que nos va a permitir hacer ese envío súper ágil de mensajes de una forma rápida y directa a nuestros contactos, grupos, etcétera, en el cliente de Microsoft Teams. Espero que te haya resultado de interés. Y por supuesto, quiero reiterarte nuevamente que por favor te suscribas a PowerTips para apoyar así esta pedazo de iniciativa. Si le das a esa campanita no te vas a perder absolutamente nada. Si te ha gustado el vídeo, tu like por aquí y como siempre tus comentarios. Un millón de gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!